Mírame, Canarias Mírame, Mírame Canarias McDonald's inaugura un nuevo establecimiento en pleno centro de la localidad de La Laguna. Se trata del tercer restaurante de la cadena americana en el municipio. Por fin zanjamos la deuda que teníamos con la ciudad de La Laguna. No era normal que una de las ciudades más importantes de Canarias aún no estuviéramos en el centro de la ciudad. Obviamente las dificultades que tiene La Laguna todos las sabemos. Es una ciudad que en su casco histórico está súper protegida y cada vez que intentábamos un local nos resultaba imposible por todo el tipo de maquinaria que llevamos para una apertura. Gracias a Dios hoy tenemos este local en la Avenida de Trinidad que cumple con todos nuestros requisitos. y espero que colme todas nuestras expectativas. El establecimiento cuenta con 446 metros cuadrados repartidos en dos plantas y ya ha generado 40 empleos. Tiene dos plantas, sí. Con una planta sería inviable. De hecho, es un restaurante que tiene alguna complicación operacional. Es de los pocos restaurantes que la cocina no está a pie de calle y que la cocina está en la planta inferior. De hecho, se caracteriza porque tiene una noria. Es el primer restaurante que lleva esta característica aquí en Canarias. De tal manera que la producción que se hace abajo sube inmediatamente para ser entregada a los clientes aquí a esta planta de arriba. La franquicia de comida rápida a través de su fundación infantil McRonald ofrece un hogar fuera del hogar a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España. La fundación se define con una frase que es un hogar fuera del hogar. ¿En qué consisten? Chicos que tienen la desgracia de tener una enfermedad que sea de larga duración, los desplazan. Imagínate que a Madrid es muy recurrente y entonces no tienen dónde quedarse. Nosotros ponemos una casa que es una especie de hotel con zonas en común y habitaciones individuales a disposición de los servicios sociales que son los que trabajan la casa, los que hacen las entradas, las salidas en coordinación con los servicios médicos del hospital de referencia que en este caso, en el caso de Madrid es el Niño Jesús, en Barcelona es el Valdebrón, tenemos en Valencia, no recuerdo cuál es el hospital, en Sevilla vamos a abrir ahora, hemos empezado a construir en La Coluña. Mucha gente me dice, ¿y en Canarias por qué no? Bueno, es cierto que tenemos un problema con las islas menores. Que tienen que venir aquí. Pero no es menos cierto que también estamos intentando buscar terrenos y no nos está resultando fácil. Pero yo sí quiero decir que quien se beneficia de todas las casas que están en el exterior es la gente que no es de esa zona. Además, la franquicia colabora cada año en el tradicional telemaratón solidario de Mirame Canarias. Para mí lo que hace Manolo con la gala que tiene lugar ahora, prontito será, en diciembre, en navidad, no tiene más que todo el apoyo del mundo y todo me parece poco cuando se trata de colaborar con vosotros. Así que enhorabuena porque es una empresa maravillosa, es una gala fantástica y ahora quizá más que nunca, ¿no? Porque se ve que sigue habiendo necesidades, tenemos además gente que nos está viniendo también de fuera a la que también tenemos que apoyar y sobre todo que nadie se quede atrás. Al acto de inauguración asistieron diversas autoridades del archipiélago para conocer de primera mano las instalaciones del nuevo establecimiento y a su equipo. Un nuevo reto de McDonald's y particularmente de su propietario, de Ramón, a quien quiero primero felicitar y en segundo lugar agradecer que siga apostando por la economía canaria, que siga generando la mejor política social que no es otra que la creación de puestos de trabajo y que aquí en esta casa el puesto de trabajo se adapte a esa demanda y a esas necesidades del empleado. Aquí en una ciudad puntera en cuanto a la educación, a la formación, a la universidad, se refiere como la laguna, pues encaja perfectamente. Bueno, siempre es una buena noticia que un establecimiento abra y más un establecimiento que va a generar 40 puestos de trabajo estables y que a lo largo de los próximos meses irá desarrollando en este centro, en este centro histórico de la laguna, su buen hacer. Un buen hacer de una franquicia a nivel internacional puntera que ya tiene 20 restablecimientos en toda la isla de Tenerife. Así que, bueno, esto da una muestra de la capacidad que tienen nuestras islas de generar oportunidades, de generar empleo y de seguir apostando por la inversión en nuestra tierra. Con la oferta, digamos, de ocio, de restauración que tiene la laguna, que amplía toda la gama, era llamativo que no hubiera un McDonald's en la laguna. Prácticamente hay un McDonald's en todos lados y una universidad como universitaria, con mucha gente joven, con mucha vida también cultural, nocturna, que tiene una, como insisto, una muy buena oferta ya de ocio y restauración, pero le faltaba un McDonald's. Y, bueno, yo creo que además está ubicado en una zona estratégica, así que seguramente va a ir muy bien. Y lo más importante es que se siga aumentando la actividad económica en el municipio de La Laguna. 40 nuevos empleos aquí. Así que, bueno, siempre que abre un establecimiento, siempre que abre un nuevo negocio, es una buena noticia. Una apertura que supone la ampliación de la oferta gastronómica del municipio de San Cristóbal de La Laguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!